que Alejandro Rodríguez, Juanita Marín de azul, Juanita Marín, Rafael Delgado en para vertido de rojo y Alexander Suárez Peli, roja, cap de verde, turnazo a este número décimo tercero con este turno me despido las gracias a Procoleo Ranking, Toros Collados con al gobernador Adolfo Pereira, gobernación del estado Lara, a la galería Chirimeli, Juanita Marín, Juanita Marín, Juanita Marín con el toro que viene raspando, que viene corriendo, que viene buscando la parte central de la manga, toro, buscando el centro de rojo de las partes, Juanita, y el toro se volvió a caer, para dos puntos, toro solo, toro solo, toro solo, toro solo, bueno, esa vale, Rafael Delgado, Rafael Delgado, en llanero se fue pervertido, y se volvió a caer el toro, para dos puntos, toro solo, mire como defiende, Juanita Marín, Alejandro Rodríguez, fue el toro que se levanta con el toro, que corre con el toro, que se va con el toro, que se ve, se lo no, yo se la parto, ganaría J.M.G., Juanita Marín, se fue, y se volvió a caer para dos puntos, turno sabroso a este, verde, 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 Alexander Santi Suárez, en peli roja, canto con el toro, ganaría, pero Juan, turno sabroso, puro campeón, trochando, aguantando, devolverse, trochando, buscando, la parte, tres campeones, un frostero, que no se deja dominar, el toro trochando, aguantando, buscando, el tapón de la manga, se aguanta, se devuelve, se aguanta el toro y se devuelve, trochando, buscando rápidamente, la parte central de la manga, peli roja, canto, ganaría, Pedro Juan, con el toro, Alexander Santi Suárez, el tapón de la manga, el toro, viene el toro, corriendo, el tapón de la manga, el toro, viene el toro, buscando, y supieron lo que comenta la gente por el grupo, del tapón de la manga, el toro, viene el toro, corriendo, del tapón de la manga, el toro, trochando, se aguanta el toro, camina el toro, le viene Batman, y aquí raspando la Mercedes, ya no dio mediante, trochando, caminando, el toro, buscando el menos centro de la manga, y le continúa el campeón nacional de Venezuela, peli roja, canto, Alexander Santi Suárez, un turnazo de movidos, solo se los presenta, Poco Leo Rankin, la mejor forma de colear, se enrolló, se lo apretó, del largo largo, el toro se le cayó por un punto, amarillo, 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 dos minutos, dos minutos, Gregorio Jiménez, Amalfi, con el toro en el suelo, toro que está del largo largo, en el centro de la manga, pendiente de Blas, con el equino, no, si no, ¿verdad? Bello, el toro que se encuentra en posición de descanso, en el menos centro de la manga, el toro que se encuentra en mano de Amalfi Blue, con el toro, toro que se encuentra en mano del coleador del campeón nacional de Venezuela, Gregorio Jiménez, en Amalfi Blue, con el toro, toro que se levantó, toro bonito, gordo, de ganadería, JMG, bueno, estarán que el toro viene buscando el menos centro de la manga, trochando, buscando, caminando, encarando, buscando el menos centro, que aquí en Venezuela también vale presente. Hacia el tapón de la manga se va, está la trochando. Hacia el tapón de la manga se va, caminando, encarando, buscando, devolverse, de irse, de aislarse, para el tapón de la manga se va. Un minuto, hacia el tapón de la manga se lo llevó, hacia el tapón de la manga se va, hacia el tapón de la manga se va, hacia el tapón de la manga se lo enrolló, se le apretó, y esta no se le va a caer, y esta no se le cayó para dos puntos. Verde, 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 verde. Alexander Suárez, toren el suelo. ¡30 segundos, churro, babajito! Se levanta el animal. El toro que se levanta, el toro que se planta, la taranquilla, derecha, buscando, rápidamente, de irse, de aislarse, para el tapón de la manga se va, para el tapón, se le apretó Alexander. Y se aplastó el toro para un punto. Azul, 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 azul. Alejandro Rodríguez, en Juanita Manuel. Tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido.